Recién finalizada la fiesta del Patrón San Sebastián, el casco de Agüímez añade a los adornos festivos que engalan a la Plaza del Pueblo la decoración de carnaval que este año se adelanta. Dentro de los actos de preparación de las Garnestolendas, la Murga de los Lagartos celebró una gala para conmemorar los 40 años de su creación. En este acto, que se celebró el pasado sábado en el Teatro Auditorio de Agüímez, se rindió un sentido homenaje a los miembros fundadores y se reconoció a uno de los primeros promotores de la agrupación, Domingo Hernández, así como a Carlos Ortega, Antonio Guedes y Matías Sánchez, a los que se les entregó el Lagarto Honorífico, anagrama de la Murga labrado en madera por el escultor agüimense Eduardo Ramírez. Durante la velada, los lagartos presentaron una de las canciones de ese nuevo repertorio y se pudo disfrutar de la música del Grupo Agüíro, el humor de Pinítola del Norte, el Show de Chefa y la actuación de la Murga de los Lagartitos, que este año abrirá la fase final de la 34 edición del concurso Murgas del Carnaval de Agüímez.